Un gusto saludarle nuevamente amigo televidente. Seguimos de mal en peor, entre asesinatos, inseguridad y bloqueos, lo que es el pan nuestro de cada día en Oaxaca. Y lo más triste, no se ve ni se palpa una solución o al menos una esperanza. Todo sigue igual. Integrantes de la sección 22 reactivaron sus bloqueos nuevamente en los accesos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, así como en la terminal de autobuses de primera clase y en varios puntos de la ciudad, ocasionando un verdadero caos, del cual ya estamos acostumbrados. Por un lado, una organización intransigente y cerrada. Y por el otro, un gobierno tímido, desinteresado para resolver este problema que data desde hace más de 30 años. Y así, las líneas aéreas y las terminales de autobuses, buscando la manera de poder y de poder prestar su servicio. En el aeropuerto, los viajeros teniendo que caminar hasta 3 kilómetros para poder ingresar a los accesos alternos, como la base aérea militar. En el caso de los autobuses, buscando sedes improvisadas que ponen en peligro y en riesgo a los usuarios. Pero no solo fue bloqueo al aeropuerto, sino también impidieron el acceso, el tránsito que comunica esa terminal aérea y a la comunidad de San Juan Bautista La Raya, que pertenece a Santa Cruz, Jococotlán, y que ya es un municipio conurbado de nuestra ciudad de Oaxaca. La CENTE acordó en su Asamblea Estatal que continuará con el paro de labores y, por consiguiente, con los bloqueos. Que, como ya bien sabemos, tienen su punto de arranque el día 15 de mayo. Pues argumentan que tanto el gobierno estatal como el federal no les han cumplido totalmente con su pliego petitorio en este 2018. Quiero preguntarle a los maestros si así como tienen un pliego petitorio, también tienen un pliego de lo que se ofrecen a dar y de lo que se comprometen a ofrecer y no solo pedir. Porque si solo de pedir se trata, pues ya sabemos dónde está el vicio, dónde está el problema, el chantaje. Para la sección 22, las respuestas que ha dado el gobernador Alejandro Murat a sus demandas han sido insuficientes, aunque reconocen la disposición y buenas intenciones del titular del Ejecutivo. Pero para ellos no bastan las buenas intenciones, sino que quieren una respuesta total e inmediata, como si tuvieran la suficiente calidad moral para exigir y pedir de esta manera. Mientras el plantón sigue en el centro histórico y los bloqueos en calles y carreteras, por otro lado, siguen las mesas de negociación entre la dirigencia estatal y funcionarios del gobierno estatal. Mientras que a nivel federal exigen la reinstalación de una mesa única de negociación con el gobierno nacional. A quien le exigen la abrogación de la reforma educativa. Y aprovechando el río revuelto, los estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, el ITBO, también hicieron su paro en su plantel en Jocotlán. Marcharon de la fuente de las ocho regiones al centro de la ciudad. Como nadie dice nada, pues a seguir desquiciando la ciudad, poniendo un caos a la ciudadanía oaxaqueña. Pues argumentan que ni la CEP ni el YEPO han atendido sus peticiones. ¿Qué es lo que piden? Piden la renuncia del director, Óscar Antonio Silva Sánchez, por presunto abuso de autoridad. También reclaman falta de insumos para la realización de las prácticas de campo y de laboratorio. Así como otorgamiento de becas y proyectos de extensión. En otro punto del Estado, estudiantes de la escuela normal rural, en la población de Tamazulapan, en la Mixteca, se apoderaron de las instalaciones para exigir la renuncia de directivos del plantel. Como usted escucha, amigo televidente, nuestro Oaxaca, nuestro pobre Oaxaca, sigue sumergido en la peor de sus desgracias. Sin avances, sin desarrollo, sin esperanzas, lleno de basura y llantas quemadas, como su principal atractivo para los turistas que nos visitan. En fin, después de 30 años, no nos queda más que acostumbrarnos a esto. En Oaxaca, hasta porque pasa una mosca, hacen su marcha. Soy Luis Echeverría, la cita aquí, el próximo lunes.